Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida Muy buenas chicos El día de hoy como pueden ver Tenemos lo que es la reseña de Hilda De Hilda Pero de la marca NT La famosa Hilda De Aliexpress como muchos la conocen Y me acaba de... Bueno Entre comillas puedo decir Me acaba de llegar porque tuve que ir a buscar La oficina de Correo Chile Como siempre un asco pero en fin Y acá sin más preámbulos Vamos a ver lo que es la presentación de su caja Y luego el unboxing Como pueden ver acá está la marca NT Y acá está con Una de las vestimentas con las que viene Obviamente no viene con esa Vestimenta como esa capa Pero si con el vestido blanco Acá podemos ver uno de los rostros De Hilda con su traje ya Y acá está La Hilda con el otro traje Y también tenemos a la Hilda Se puede decir la Hilda buena Y la Hilda mala Todos los que ya vieron la serie Ya saben a lo que me refiero Y acá obviamente De decir Hilda de Asgard en chino Que no tengo idea Un carajo lo que dice Pero... En fin Ahora vamos a abrirla Yo ya obviamente la corté Pero no la he abierto Así que... No trae nada más la caja Una caja muy simple Aunque igual Se puede decir que este detalle Se agradece como para guardarla Así que a ver Vamos a dejarla por acá Y vamos a ver lo que trae Trae solamente un blister De por si trae 5 rostros Incluyendo el rostro con el que viene Obviamente ahí viene... Uy, esta hay que decir Espero que YouTube no me censure Si no voy a tener que crear Ahí un tipo de censura Pero viene con frío Hilda Por así decirlo Acá pueden ver los rostros Muy criticada Y veo ahora el porqué Pero... O sea Pagar esto que me costó Alrededor de 33 mil pesos chilenos A pagar 200 mil pesos chilenos Con la figura de Bandai Que también no es la gran maravilla Es como... Ah, prefiero esto Y me la banco hasta que Bandai No saque una versión X Que no creo que la saque Pero bueno En fin Así en... Nada más quedarnos Tantas vueltas Vamos a empezar Con lo que son los rostros Como pueden ver Acá vienen lo que son las manos Esta me parece Que viene con... Una de estas venía con el famoso Anillo Este es parte del... Va en el brazo Algo muy parecido A lo que tiene la figura de Saori Bueno, podemos ver acá En acercamiento Lo que es la Hilda El cuerpo De por sí Lo tengo que decir A plena vista Sin haberla Sacado De momento Que no me da Mucha buena espina Se nota que no tiene Muy buena calidad Comparado con La Saori Que la vamos a comparar También Y con la Pandora La Pandora La Pandora Es Van Dyla Que tengo La Saori Es la de Dancing O como Great Toys Como quieran llamarlo Así que ya Y esto es lo que es La diadema Esta es la parte Que va como No sé decirle Parte del... No es que ni siquiera Es pectoral Es como la parte Del cuello La hombrera Y también acá Lo que es la pechera Es un conjunto En esta bolsita Eh... Vienen Esta Hilda De por sí Bueno Para los que no sabían Esta Hilda Fue sumamente Criticada Una por su rostro Y por lo otro Que tenía más Frente que cara De por sí Los rostros Son muy pequeños Y así que Que es lo que hizo NT Eh... Obviamente Viene con el pelo Definido Por así Predefinido Por así decirlo Y viene un pelo Que viene con el... La chasquilla Por así decirlo Más larga Para que la cara No se vea tan Desproporcionada Pero Ahí vamos a ver Qué tal Viene esto Cabello Está Sí Salva A ver si Después los vamos a comparar Los dos tipos de pelo Pero acá tenemos una Lo que les decía yo A ver Ahí la vamos a entrar Una es un poco más corta La chasquilla Y en este es más largo Y con este Supuestamente Es con el que se ve mejor Así que vamos a ver Qué tal La lanza Totalmente de plástico Obviamente Hilda Va con lanza Aunque también Se puede poner Con la espada De Odín Yo de por sí Tengo al Seiya Odín De ese Modo Así que también Vamos a hacer Las comparaciones Con los caballeros Dakar Y todo eso Y a ver acá Acá Estos accesorios De plástico Si no me equivoco Son para Vienen cuatro No sé Ahí se logran apreciar algo Que no quiero que se me caiga Ya Ese Vienen Cuatro de estos Y esos son Para lo que es la hombrera Si no me equivoco Así que eso Traten de que no se les llegue A perder uno Son piezas muy delicadas Obviamente de plástico Y también tenemos acá Este accesorio Lo encontré Muy bonito De por sí Así que ahí Vamos a ver Cómo lo posamos Y Los ropajes Obviamente Vamos Esta hilda La voy a posar Con ambas ropas Obviamente Voy a hacer un corte Para O sea Si voy a tratar De tomar Las dos imágenes Para que las puedan ver O dos Tomas de video Para que se puedan Tratar Hacer la misma toma Para que Aprecien lo que es Ambas partes En caso Se quieren comprar O más adelante Sale un cuerpo extra Yo creo que por ahí Puede ser la opción Chicos De por sí De por sí Está bonito De por sí La calidad Estamos hablando De una marca Netamente nueva Que se lanzó Al mundo Las Mixtlots Tienen hasta Diría Un poco mejor calidad De lo que Puede ser De repente Bandai Por lo menos En la calidad De la tela Acá está Lo que es La falda La cintura Eso sí Viene Muy apretada No sé Esto tuviera Que tener Una Algo como Como un chicle Algo así Porque si no No sé Cómo Le vamos a hacer Para Para que Entre La falda Sí Está medio Complicado Esto Ahí voy a tratar De cranearme A ver Cómo Armo Y La capa La capa La calidad La capa Está bien Bien Ordinaria Tuviera Que decir Si Si uno Pudiera mandar A hacerla Yo creo Que sale Hasta mejor Hacerle Uno El ropaje Así que Ya chicos Vamos A hacer Vamos a armarla Primero Con esta ropa Y luego Con su Traje clásico Que con este Yo lo voy a dejar Inclusive Estaba pensando La famosa Body Chan Que venden En Alie Spray O bueno También comprar Una Bandai Pero prefiero Comprar una En Alie Spray Más barato También me puede servir Para tener Las dos tipos De Hilda Así que Voy a ver Encargar Yo creo Que en una De esas Voy a comprar Una Body Chan Para Poner la cabeza Hilda Porque ojo A ver Yo creo Que esto Parte de Esta parte Del video Si o si Yo creo Que la debo Mostrar Porque En delante Me di cuenta Mientras Estaba Hablando Ahora Claro Tiene Es como Una cabeza Completa O sea Teniendo Esta cavidad Prácticamente Cualquier figura Que tenga Una cavidad Parecida Se le puede Poner La cabeza Así que Ahí vamos A ver Que tal Y eso Chicos Ahora Vamos A armar La figura La figura La figura La figura La figura ¡Gracias! 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 Y como pueden ver acá ya tenemos lo que es la primera vestimenta de por sí eh... tengo que decir que hay que sacar tanto la parte del abdomen, de las piernas y de lo que es la parte del pectoral parte de los senos porque el da viene con frío como digo las manos así tengo que decir que es muy fácil que se salgan y si la cabeza no queda bien colocada el cuello también es fácil que se salgan pero en sí como pueden ver igual está bien dentro de lo que se pagó ojalá hubiera estado algo mejor pero es lo que hay eh... de por sí quiero ver me quiero comprar un soft body chan para ver si el cuerpo de esa figura le hace y así poder tener prácticamente doilda porque como le decía y mostré en el video la cabeza es muy fácil que se desmonte así que prácticamente este... trae... cinco cabezas si no me equivoco a ver si trae... cinco cabezas contando obviamente también la... con la que trae de por defecto que esta y como pueden ver eh... más allá que la cara del rostro no es como el mejor o sea se lo comparamos con lo que es de Hilda pero... o sea... para tenerla como una pieza de exhibición cumple su función aunque el cuello encuentre que inclusive aunque se le ponga esto se nota que es muy largo el cuello y el rostro muy pequeño así que... inclusive ahora vamos a compararle un poco el tamaño porque esto como pueden ver eh... la base... no la aumenta mucho y la posibilidad que tienen las piernas es horrible eh... es algo que tengo que sí o sí mencionarlo es como... tiene las piernas algo chuecas a mi parecer la figura pero como trae estos vestidos con alto vuelo no... pasa... piola como se dice pero... bueno y una vez vamos a hacerle un pequeño pausa al video y vamos a mostrar tanto a lo que es Pandora Isabel acá tenemos el tamaño de lo que es Hilda de... prácticamente un híbrido diría yo con un regular y un X pero... prácticamente... eh... como pueden ver la comparación de tamaño es notoria Hilda es muy bajita al ser Bandai eh... la base en la que le suma pero... en fin... o sea... me gustaría que NT aprendiera lo que hizo Dancing o Grey Toys en este caso ya... porque... fue... el cuerpo de Atenas está bien hecho a pesar que igual... o sea... estos accesorios como son metal eh... son muy delicados que son las muñecas y todo eso obviamente no... no da como para mucha pose pero... en cambio estos que son prácticamente puro plástico y me gustó de por si la espada está... inclusive en cuanto que está mejor hecha que la de... C.S. Model la que hicieron de S. Yaudín que también lo vamos a comparar un rato más con él eh... pero... en fin... es una buena figura pero tiene detalles que igual... es la primera figura tienen que mejorarla definitivamente eh... van a probarla también con su otro traje que es el traje más clásico pero... insisto... si... voy a cotizar cuanto sale una Bodichan y... hacer la prueba para no perder esta... esta ropaje que me gustó tenerlo como figura pero es como decirte quiere a Hilda con el traje normal o la quieres con este traje así que... eso chicos vamos a ver lo que es la... figura de... con su siguiente ropaje pero... para que tengan claro o sea... el tamaño es prácticamente un intermedio de lo que podríamos llamar eh... la Pandora después vendrán lo que es la Hilda y después ya lo que es Athena y Athena insisto... es la figura que está mejor lograda de estas tres ojalá que Bandai llegara a sacar algún día lo que Hilda en su versión ex al igual que Pandora pero... siendo Bandai... como es... en sus prácticas lo veo bien difícil van a seguir sacando regular así que... irregular revival así que... eso chicos... eh... vamos a ver lo que es de nuevo la vestimenta de Hilda pero... con su siguiente forma que es la clásica prácticamente y... ah... pero antes que nada vamos a compararlo también un poquito con lo que es Seiya para que vean... no lo que... porque este Seiya también es de tamaño regular o sea... no... no es un Seiya... bueno... Seiya Odin es... una figura que salió en esta... en esta línea y... y esta línea por lo menos es vieja la de... ese modelo así que... pero como pueden ver acá... vamos a correr un poquito a la Pandora el tamaño es casi idéntico es casi casi idéntico aunque... obviamente es más notorio y lo otro que... a destacar... los rostros... eh... insisto... de Pandora son demasiado pequeños demasiado pequeños así que... INT debe mejorar o... ojalá también una de las grandes marcas de... me refiero a las marcas alternativas chinas... se anime a sacar esta figura... se anime... eh... demás pudieran hacerlo... no... no creo que... tengan un gran tope pero... eh... si una marca nueva se atrevió... hizo esto... o sea... obviamente... yo estaba esperando de por sí que... Dancing... o Grey Toys... como se le quiere llamar... eh... eh... ellos hicieran la figura... pero... no la sacaron nunca... y... NT se la adelantó... pero... como pueden ver el resultado... está... pasable... pero... se pudo igual haber hecho algo mejor... insisto... el... encima de esta figura... el rostro... y... también... ciertas articulaciones del cuerpo... porque... cuento que... no... no tiene... de por sí... mira... ahora se me estaba cayendo un poco... pero es porque... si no la tengo con base... la figura se va a caer... definitivamente... así que eso chicos... eh... vamos a cambiarle el ropaje... a Hilda... Anillo de los nivelungos... desataré mi furia... sobre quien se atreva a desafiarme... y... me gustó... suficiente... cinco héroes... seisvasive... hasta las seisidas... veo... si es ex differenten kmera... sí... ¡uno te... muy sorprendieron si lamãe... c… la mano cruzla... yo sino que funciona... la cake... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá también pueden si quieren, yo no se lo quise poner porque Hilda está con la lanza, ponerle la espada es como mucho, pero igual se ve bien si le agregan la espada de Odin acá, como pueden ver. Cosa a destacar de esta parte, porque le mostraba el asunto de la hombrera. Esto trae cuatro broches y para mi Hilda, más que con la hombrera, debe ir con, como pueden apreciar acá, con lo que es su capa. No digamos que es la mejor capa de todas, pero como les digo, a mi me gusta personalmente Hilda en esta, con este traje. Obviamente, dos de los cuatro broches, acá la tela trae como unos pequeños orificios. Tú se lo antepones a donde está el orificio, es el que le mostraba, y ahí metes el ganchito. Y ahí hace el efecto como si tuviera la hombrera, que realmente no tiene. Y estos al final te quedan, se puede decir, los dos. Netamente elige, o sea, lo dejas con capa Hilda o lo dejas con la hombrera. Lamentablemente no se juegan con ambas, pero a mi me gusta como se ve. No puedo quejarme, estamos hablando de una figura alternativa, siempre digo eso. Ojalá que siempre el trabajo bien hecho se destaca y se agradece, pero... Es una marca nueva, y esto yo pensaba que igual sea para cubrir, pero obviamente no acordé que claramente Hilda va así nomás, pero encuentro que... Bueno, acá no se nota quizás mucho, a ver, lo voy a acercar un poco. Pero el cuello es bien largo, es sumamente largo, así que eso igual como que... Le resta un poquito de punto a la estética, a la figura, pero en sí encuentro que está bonita. O sea, estamos hablando que una Hilda de Bandai te vale alrededor de 200.000 pesos, quizás más. Y esta Hilda de N.T. prácticamente vale ¿cuánto? 33.000 pesos, inclusive menos se puede conseguir, me parece, ahora. Así que por eso, chicos, o sea... A criterio de ustedes, prácticamente al final, si es que les gusta la figura, no. Yo no soy puritano, si puedo conseguir la Bandai la consigo, pero tampoco no voy a hacerme un lío por no conseguirla en Bandai. Y no queda otra que para completar la colección, tener la versión alternativa, y esto es lo que tenemos, la versión alternativa. El armado, como les digo, es parecido, se le saca el abdomen de ambas partes, yo prefiero sacarlo. Y después conecto nomás, porque la falda es sumamente delga. Esta parte de plástico también no se lide mucho, la falda se puede acomodar y obviamente cierra. Como les digo, el asunto de los broches, sumamente cuidado, porque es plástico, y por lo mismo, al ser una pieza plástica, no va a tener la resistencia que es una pieza de metal. Y el asunto del cuello es como la queja que tengo, y esta obviamente es una figura que, insisto, tiene que ir con bases muy inestables al ser puramente plástico. Pero como pueden ver, cumple su función. Y después vamos a hacer una prueba una vez que tenga una bodychan para tener las dos versiones. Pero eso chicos, eso es lo que Hilda de Polaris, en su versión NT, que es la marca de esta figura. Y si tuviera que ponerle una nota de un 1 a un 10, le pondría un 6 y medio. Estoy siendo generoso, pero es que es una figura que yo creo que mucho esperamos. Bueno, también no puedo, o sea, hay partes que me desilusionó estéticamente el rostro, pero encuentro que igual cumple su función. Las telas, me gustaron por lo menos el material con el que se ocupó. Obviamente esto es donde venía todos los lados, debo tratar de, por eso estaba ahora tratando de alargarlo un poco acá, para que agarre un poco el vuelito, y ahí se vea algo mejor, no se vea tan plano. Y eso chicos, si tienen el famoso caballo, porque esta la están vendiendo con caballo incluido, pero solamente el caballo vale más que la misma Hilda, así que atención de ustedes. Pero si me dirían, oye Harry, ¿la recomiendas? Yo diría que sí. O sea, la recomiendo totalmente, porque, insisto, el asunto hoy en día de repente es completar un poco la colección, y con los precios que, sobre todo con esta cuestión de la pandemia, están inalcanzables. Así que, por lo mismo, como pueden ver, si les gusta, ahí está con mayor apreciación lo que es la figura. Otra vueltita más. Pero el asunto es eso chicos, así que, eso es lo que es Hilda de Polaris. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse si no se han suscrito, y comparten si es posible. También no se olviden de seguirme en la red de Instagram, que es carrimania-collection, y también en los links que están abajo, que están todo el programa de coleccionistas 6 y 6 a Chile, que son todos los días sábado a las 9 de la noche, horario chileno. Y también ahí tenemos concursos, de momento, solamente para lo que es el territorio nacional de Chile, para que ahí participen, se pueden ganar un seat de Mizar. Y salió, llegó hace poquito acá a Chile, de la versión exclamation, obviamente, totalmente nueva. Así que ahí, como insisto también, está en el link lo que es la tienda de Hobby Toys, para que la vayan a visitar, recomendarle. Y eso chicos, porque él es el que se auspició con el premio, pero insisto, las bases están tanto en la página de Hobby Toys, como también están en la página de coleccionistas Sensei de Chile. Así que eso chicos, nos estamos viendo una siguiente oportunidad, porque junto con esta hilda, me llegó otro caballero zodiaco. Así que ese video también se viene chicos, así que eso. No estaba viendo nada, siguiente ocasión. Cuídense, nos vemos, chau chau.